Comenzamos con Miguel Aju que fue prácticamente a última hora, un cambio sorpresivo, se llevaron a Bayron que ya ha venido y viene Miguel Aju, ese cambio, cómo lo recibe Miguel Aju así de un momento a otro le dice va para Punta Arenas. Bueno muy contento, creo que Punta Arenas es un pueblo donde siempre ha habido un buen ambiente, me han tratado súper bien, mi familia es de Xicaral, ya estuve un tiempo allá y bueno, estoy familiarizado en esta parte, en la zona y la verdad súper contento de estar acá, lo tomo de muy buena manera y contento por trabajar acá. No significó algo ahí en el fondo, es la liga deportiva de la Valencia, uno de los dos equipos más grandes de este país y donde venía considero haciéndolo bastante bien y luego puse a ese cambio repentino, ¿no hubo un bajonazo mental? No, no debería, la verdad yo soy una persona muy trabajadora, creo que las personas que me conocen saben el profesional que soy, disfruto cada momento que se me ven en este lindo deporte y ahorita estoy en Punta Arenas y la idea mía y mi profesionalismo es dar lo mejor para el equipo. Te toca pelear la titularidad con un experimentado como Luis Torres y con un muchacho como Barrera que lo viene haciendo muy bien. Claro, sí, contento porque son grandes personas, ya los conocía y encantado de compartir Camerino, encantado de representar a Punta Arenas con ellos y bueno, a disfrutar de eso que es lo más importante. ¿Qué más conoces de este equipo de Punta Arenas en su entorno? En el entorno, bueno, la verdad el cuerpo técnico lo conozco muy bien, trabajaron conmigo en selecciones menores, tengo un gran profesor de porteros, los utileros, la jefe de la jefe de la utilería son muy buenas personas y la verdad eso es lo que más me llena para trabajar acá porque son buenas personas. Me imagino que ya tenés el concepto definido, claro, de lo que se le ha aficionado a Porteño. Claro que sí, claro que sí, más que todo cuando hay carnaval y todo. ¿Te gusta el carnaval? Claro que sí, ¿por qué no? No, pues sí, no quiere decir eso que seas un fiestero como muchos creemos, cuando se habla de que nos gusta algo de la fiesta o algo, muchos se hacen eso que sea un fiestero, no, no, por lo menos yo pienso que no debe ser así. No, no, aparte es importante también en los momentos libres darse de su lujo para bailar, para gozar con la familia y eso es lo importante porque, bueno, el fútbol es nuestro trabajo y ya es que hay una vida que es el fútbol. ¿Qué edad? 24 años. 24 años, bueno, del trabajo en sí, el técnico, ¿qué me puede decir? El de Douglas, claro, Douglas es un gran entrenador, muy preparado, muy estudiado y, bueno, contento con trabajar con él y hacerle caso a nivel táctico y aportarle lo mejor de uno.